Jorge Saldarriaga, soldador de profesión y reconocido líder de los desempleados de Barranca Bermeja, participó este viernes de las protestas que se registraron ante la firma de Ateco Frien, que presta, entre otros servicios, a la industria del petróleo. Estamos aquí por una sencilla razón, por un incumplimiento que nos dio el ingeniero Porras, uno de los representantes del consorcio de Ateco. Entonces, venimos para que nos dé el cumplimiento de la palabra de que había un personal de Puerto Boyacá y nos pidió el favor de que fueran ocho días. Ya prácticamente van 20 días y ese personal sigue elaborando dentro de estas instalaciones. Entonces, le pedimos el favor al ingeniero que nos cumpla la palabra y que esa gente retorne a sus sitios de origen. Los reclamos de este viernes tienen que ver con la contratación de personal para los trabajos que adelanta esta firma y que, según los manifestantes, traen su personal de otros lugares del país. Por seguridad, con la enfermedad del COVID-19, se creó o está estandarizado un anillo de seguridad, de manera pues de que está restringida la entrada y la salida del personal que habita en Barranca Bermeja. Y entonces, esto nos lleva también, porque el mismo presidente del Consejo Municipal y el mismo alcalde ha manifestado que las empresas deben y debe ser requerida del municipio de la ciudad en donde se van a ejecutar estas labores. Por lo tanto, nosotros necesitamos de que estas empresas tomen en consideración estos decretos municipales y contraten la mano de obra de la ciudad. Enlace de noticias conoció que luego de la protesta se inició con una mesa de diálogo entre las partes para lograr acuerdos que beneficien a ambas partes. ¡Gracias!